Para ti mi amor Sinceramente te juro vida Sinceramente te juro amor Que sin tus besos y tus caricias Es imposible seguir viviendo así Sinceramente te juro vida Sinceramente te juro amor Que sin tus besos y tus caricias Es imposible seguir viviendo así Amor, 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 amor Dulce palabra que está en los labios De quien te adora con todo el corazón Venga eso Así, así, así Abrázame mi amor Sinceramente te juro vida Sinceramente te juro amor Que sin tus besos y tus caricias Es imposible seguir viviendo así Sinceramente te juro vida Sinceramente te juro amor Que sin tus besos y tus caricias Es imposible seguir viviendo así Amor, 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 amor Dulce palabra que está en los labios De quien te adora con todo el corazón Amor, 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 amor Amor, 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 amor 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 Amor, amor Amor Un, dos, tres Un, dos, tres, ¡venga! Mi vida veo llegar, se alegra mi corazón Es la reina del lugar, la chica Boron Bon Bon Y cuando bailando está, contenta con este son No hay quien la puede igualar, y baila que es un amor Ay que bien que está, de aquí para allá Ay que bien que está, nunca se cansa de bailar Ay que bien que está, es todo un primor Porque está matando la chica Boron Bon Bon Un, dos, tres Movilito, movilito, se baila chicos ¡Vamos! Un, dos, tres, ¡venga! Mi vida veo llegar, se alegra mi corazón La reina del lugar, la chica Boron Bon Bon Y cuando bailando está, contenta con este son Hay quien la puede igualar, y baila que es un amor Ay que bien que está, de aquí para allá Ay que bien que está, nunca se cansa de bailar Ay que bien que está, es todo un primor Porque está matando la chica Boron Bon Bon Eso, bueno, bueno, bueno Ay nomás Las aves están trinando, se viene el amanecer Y yo junto a tu ventana, espero volverte a ver Morena, morena mía, salí pronto por favor Que tu negrito te espera para ofrendarte todo su amor Que tu negrito te espera para ofrendarte todo su amor Asómate corazón, asómate y dame un beso Asómate corazón, sos mi dulce embelezo Asómate corazón, asómate y dame un beso Asómate corazón, sos mi dulce embelezo Arroes sabrosita Arroes sabrosita Asómate corazón, asómate y dame un beso Asómate corazón, asómate y dame un beso Asómate corazón, sos mi dulce embelezo Asómate corazón, sos mi dulce embelezo ¿Cuál es la canción que te gusta a ti? ¿Cuál es la canción que te hace feliz? Dime tú cuál es, dime por favor, yo la cantaré con el corazón Con el corazón, con el corazón, para mi tesoro, con toda la voz Porque eres mi amor, dulce fue nací, la que más te guste, tanto para ti ¡Venga eso! ¡Movidito, lovinito chicos! ¿Cuál es la canción que te gusta a ti? ¿Cuál es la canción que te hace feliz? Dime tú cuál es, dime por favor, yo la cantaré con el corazón Con el corazón, con el corazón, para mi tesoro, con toda la voz Porque eres mi amor, dulce frenesí, la que más te guste, tanto para ti Así, así, así ¿Cuál es la canción que te gusta a ti? ¿Cuál es la canción que te hace feliz? Dime tú cuál es, dime por favor, yo la cantaré con el corazón Con el corazón, con el corazón, para mi tesoro, con toda la voz Porque eres mi amor, dulce frenesí, la que más te guste, tanto para ti Con el corazón, con la voz, dulce frenesí, la que más te guste, tanto para ti Siempre por siempre el amor, lo que nos une a los dos Siempre por siempre el amor, gracias divina de Dios Te quiero con todo el amor, soy tu feliz probador Mi gotita de rocío, capullito de algodón Con mi guitarra y mi copla, vivo cantándote así Porque yo quiero que seas, eternamente feliz Abrázame mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre por siempre el amor, lo que nos une a los dos Siempre por siempre el amor, siempre por siempre el amor, gracias divina de Dios Te quiero con todo el amor, soy tu feliz probador Mi gotita de rocío, capullito de algodón Con mi guitarra y mi copla, vivo cantándote así Porque yo quiero que seas, eternamente feliz Con la impaciencia de mi juventud, yo vivo esperando que llegue hasta mí Para que me brinde toda su bondad, eso tan hermoso que alegraré vivir Porque ya las puertas de mi corazón, siempre están abiertas esperándolo Ven no te demores ni un minuto más, ven que yo te espero, ven amor Quiero ser feliz, quiero ser feliz, sé que llegará, me dará su luz Y su gran verdad, un, dos, venga Así, así, así Movinito, movinito, se baila ¡Gracias! 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 Un, dos, venga Con la impaciencia de mi juventud Yo vivo esperando que llegue hasta mí Para que me brinde toda su bondad Eso tan hermoso que alegra de vivir Porque ya las puertas de mi corazón Siempre están abiertas esperándolo Ven no te demores ni un minuto más Ven que yo te espero, ven amor Quiero ser feliz para esta formar Espero el amor y su dulce paz Quiero ser feliz, sé que llegará Me dará su luz y su gran verdad Un, dos, venga, así, así, así Bueno, bueno Que bonita es la cajita, mi amor Es muy linda la cajita, la cajita musical Con su alegre melodía No se invita a suspirar Que no se rompa algún día Pues mi chica llorará Si no escucha la cajita del sonido angelical Ay, qué lindo oírla sonar Con su musiquita tan angelical Ay, qué lindo oírla sonar Con su musiquita tan angelical De él le que va Que hay más todavía Eso, eso Es muy linda la cajita, la cajita musical Con su alegre melodía No se invita a suspirar Que no se rompa algún día Pues mi chica llorará Si no escucha la cajita del sonido angelical Ay, qué lindo oírla sonar Con su musiquita tan angelical Ay, qué lindo oírla sonar Con su musiquita tan angelical Bueno, bueno Ay, qué lindo oírla sonar Para ti, cosita rica Ven corazón, ven a bailar Ven que el baile es felicidad Ven corazón, ven a bailar Ven que el baile es felicidad Así los dos juntitos Bailando sabrosito Yo siento cariñito Crecer nuestro amorcito Así los dos juntitos Bailando sabrosito Yo siento cariñito La dicha de este amor Punto Venga Así, así, así Baila-le, baila-le Baila-le, baila-le Ven corazón, ven a bailar Ven que le baile felicidad Ven corazón, ven a bailar Ven que le baile felicidad Así los dos juntitos, bailando sabrosito Yo siento cariñito, crecer nuestro amorcito Así los dos juntitos, bailando sabrosito Yo siento cariñito, la dicha de este amor ¡Un, dos, fuerza! ¡Eso, eso! ¡Bueno, bueno! Te digo adiós y acaso te quiero todavía No sé si dio levidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te ame mucho, no sé si te ame poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Para ti, mi amor No sé si te ame mucho, no sé si te ame mucho No sé si te ame mucho, no sé si te ame mucho No sé si te ame mucho, no sé si te ame mucho Pero si acaso te quiero todavía No sé si dio levidarte, pero te digo adiós No sé si me quisiste, no sé si te quería O tal vez nos quisimos demasiado los dos Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo Y el corazón me dice que no te olvidaré Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo Quizás comience a amarte como jamás te amé Este cariño mío, apasionado y loco Me lo sembré en el alma para quererte a ti No sé si te ame mucho, no sé si te ame poco Pero sí sé que nunca volveré a amar así Pero sí sé que nunca volveré a amar así Pero sí sé que nunca volveré a amar así Es la fiesta del pueblo, hay alegría y felicidad Es la fiesta del pueblo, todos contentos bailando están Gratis y bello momento que para siempre perdurará En la mente de todos los que gozamos este compás Con la tarantela, sí, nadie queda sin bailar Con la tarantela, sí, qué felicidad Con la tarantela, sí, qué felicidad Eso, eso, así, así ¡Gracias! ¡Gracias! Alegrito, 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 se baila Es la fiesta del pueblo, hay alegría y felicidad Es la fiesta del pueblo, todos contentos bailando están Gratis y bello momento que para siempre perdurará En la mente de todos los que gozamos este compás Con la tarantela, sí, nadie queda sin bailar Con la tarantela, sí, qué felicidad Con la tarantela, sí, nadie queda sin bailar Con la tarantela, sí, qué felicidad Eso, eso Con la tarantela, sí, nadie queda sin bailar 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 ¡Qué rico, qué rico! Yo quiero que vos me des un beso de tu boquita Yo quiero que vos me des eso que me hace feliz Yo quiero que vos me des enseguida el bebecito que yo quiero tener para mí Dame, dame, dame tu rica boquita Dame, dame, dame para ser feliz Dame, dame, dame tu rica boquita Dame, 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 no me hagas sufrir Un, dos, eso Así, así Abrázame, mi amor Venga, eso, eso Así, así, así Yo quiero que vos me des un beso de tu boquita Yo quiero que vos me des eso que me hace feliz Yo quiero que vos me des ese besito que yo quiero tener para mí Dame, dame, dame tu rica boquita Dame, dame, dame para ser feliz Dame, dame, dame tu rica boquita Dame, 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 no me hagas sufrir Un, dos, venga Así, así, así Bueno, bueno ¡Ay, no más! Para ti mi terroncito de azúcar Movilito, Movilito, se baila Él le queda Así, así, así Un día vendrá Entraré en mi ser Mi media naranja Quiero conocer Le llaman así Yo no sé por qué Mi media naranja Siempre buscaré Buscando, buscando La voy a encontrar Mi media naranja ¿A dónde estará? ¿A dónde estará? Buscando, buscando La voy a encontrar Mi media naranja ¿A dónde estará? Eso, eso ¡Qué rica, qué rica! Y no me le abro Qué cosita buena Sabrosito, sabrosito, mi amor Un día vendrá Entraré en mi ser Mi media naranja Quiero conocer Le llaman así Yo no sé por qué Mi media naranja Siempre buscaré Buscando, buscando La voy a encontrar Mi media naranja ¿A dónde estará? Buscando, buscando La voy a encontrar Mi media naranja ¿A dónde estará? Así, así, así Eso, eso Bueno, bueno ¡Ay, no más!